Y especialmente quiero transmitir que Fidel está lleno de vida, con gran alegría y entusiasmo y que yo creo que siga acompañando los sueños juveniles y que creo que el reto que nos llaman nosotros los jóvenes es el compromiso y especialmente que es lo que yo trato de aprender y estudiar como él me convocara y que le transmitiera a todos los estudiantes es llenarnos de humildad en el ejercicio del estudio, de la contribución como profesional y como revolucionario.